partes del país. En esta oportunidad les contamos que la presidenta Dina Boluarte respaldó a las Fuerzas Armadas. Mariano Calvera nos trae la ampliación. Gracias, Sara. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Noemí. Jorge, en directo. Así es, la presidenta de la República, Dina Boluarte, públicamente ha reiterado su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, algo que es trascendente en este momento, luego de que se hiciera público este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que ocurrió en nuestro país tras el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo, donde de acuerdo a este informe se habla de ejecuciones extrajudiciales, abuso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, la reciente entrevista que ha dado la presidenta Boluarte a un medio de comunicación, donde ha indicado que ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero que no tiene comando. Es decir, estamos hablando de poder de decisión, en todo caso, en las acciones operativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto lo dijo el día de hoy en la base aérea del Callao, en la inauguración de un ejercicio de cooperación con fuerzas aéreas de 12 países. En el discurso, esto fue lo que dijo la mandataria. Como presidenta de la República, ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y aplegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país. El Perú reconoce su compromiso, su esfuerzo, su desempeño, incluso arriesgando sus propias vidas para brindar alivio y esperanza a nuestra población. Bien, declaraciones en el discurso de la presidenta Boluarte el día de hoy en este ejercicio que se desarrolló en la base aérea del Callao, el grupo aéreo número 8, también conocido, que busca fomentar una serie de acciones de trabajo en conjunto en respuesta ante desastres naturales como un terremoto de gran magnitud o los estragos de fenómenos como el Niño Costero. Directo en directo, RP.